En realidad estos días no paramos, nos levantamos súper temprano, vamos a la Fórmula 1, termina la Fórmula 1, vamos a cenar desde la cena, pues hay otro... Hay alguien que la está rompiendo, está más feliz que nadie, más feliz que una lombriz, ahí la tiene. ¿Quién? Sheila, se luce señores en evento de Fórmula 1 en Budapest en Hungría. Claro que sí, quiero que veamos esta nota Sheila, corre, corre como el corre camino. ¡Ya se ganaron! Shey Shey está en el centro del circuito de la Fórmula 1, allí donde se posicionan los medios de prensa y las cámaras de televisión. Y si pensaban que las vacaciones de Shey Shey en París y su sesión de fotos cerquita a la Torre Eiffel, era el fin de sus vacaciones de ensueño. ¡Chequeen la alucinante experiencia que vivió la rubia en la última fecha de la Fórmula 1 en Budapest, Hungría! ¡Pero qué rico caprichito el que le debe haber regalado su changuito! Un tour en el corazón donde se desarrolla la Fórmula 1. ¡Miren cómo llega en helicóptero! Y de arranque no más, la reciben como reina para darle un paseo por las escuderías Ferrari y Alfa y Romeo. ¡Chequeen! ¡Los corredores de la Fórmula 1 caminan cerquita a Sheyla! ¡Qué locazo! Y como fin de fiesta, Sheylita asistió a la juerguita ficha que se da después de cada carrera. ¿Cuánto le habrá costado este caprichito a su changuito? ¡Cinco mil, diez mil, quince mil euros! ¡Fácil y nos quedamos cortos porque las cifras que se manejan alrededor de esta competencia sí que son alucinantes! ¡Provecho, Sheylita! ¡Oh! ¡Sheyla Rojas codeándose con los grandes en el team de Ferrari y de Alfa y Romeo! ¡Por Dios! ¡En helicóptero! ¡En helicóptero! ¡Es impresionante! ¡Hay que ver esas imágenes! Y además le he visto que, bueno, no sé si es solo un día, son varios días, pero le he visto cambiándose de vestuario como novia, ¿no? Llegaba con una ropa, con un vestuario, luego se volvió a cambiar y así. Pero bueno, mejor le preguntamos a su amiga íntima. ¡Sheyla! 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 ¡Hola, Sheyla! ¿Cómo estás? ¡Sheyla! ¡Cuéntanos dónde te encuentras hoy! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¿Dónde te encuentras hoy? Pero mira, como pueden... El río es todo el mismo. ¡Estamos en el río Danubio! ¿Cómo están? ¡Estoy aquí! ¡Miren lo bello que es, majo! ¡Qué romántico! ¡Es maravilloso! Yo nomás, un poquito, pero mi changuito tiene buen humor y siempre está a mi puesto. Entonces, pues ahí me está esperando, ahí me está esperando. ¡Sheyla! ¿Cómo es que, no sé, se alquila? Yo no tengo la menor idea. Uno llega en helicóptero a este sitio donde está la Fórmula 1. ¿Cómo compras las entradas o te invitan? O sea, ¿cómo haces para poder tomarte fotos con todo? Porque yo de la chutana no he pasado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, me pasa, Tula! ¡Te lo juro! Mira, la verdad que ha sido... Sí, ha sido una súper experiencia. A Luis le encanta la Fórmula 1 y con, bueno, sus amigos también. Entonces, pues hemos tenido la oportunidad de venir aquí a esta carrera que es muy, muy bonita. Y de verdad que sí, o sea, ha sido de lujo, la verdad, una súper experiencia. Y pues sí, pasando en helicóptero, ahí caminando donde estaban los corredores. Y bonito, la verdad que eso ya es tema del changuito, no mío. Pero, ¿y cuánto cuesta un alquiler de helicóptero tomarme foto con ese corredor tan chulo? Esa pregunta no se hace, tú. A mí sí tengo que preguntar, papita. A mí me preguntas el kilo de pollo y yo te digo cuánto está. Es que no cualquiera puede ir a la zona VIP. Sí, no, no puedo hablar de precios, pero sí, obviamente, de hecho, no es barato. Este, pero como buenas peruanas ahí sacamos, sacamos nuestro... ¿Nuestro descuento? ¡Nuestro descuento! ¡Nuestro descuento! ¡Nuestro descuento! ¡Chela! Por lo que vi lo que ha vivido ahí, eso no es solo, te cuento tú, no es solo plata ahí. Ahí también es contacto, porque estuvo en la pista. Sí, es verdad, es verdad. Ahí está. Es verdad, es verdad. Bueno, ¿y pudiste? Es verdad, es verdad. Compañeros, escuchen, ella no podrá hablar de precios. Ella no puede hablar de precios, pero sí tengo a alguien aquí que nos va a contar en detalle cuánto puede costar un paseíto en ese barquito por el río Danubio. Escúchame, pero... Le voy a mostrar, le voy a mostrar. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver. Qué belleza. Qué hermoso, mira eso. Espectacular, ¿no? Espectacular, ¿no? Espectacular. Espectacular. Me dejaste. No. ¿Es en serio? Ay, ¿cuánto, Sheila? Dime cuánto. El changuito se está quedando con la tarjeta. El changuito le están secando la tarjeta. Ah, sí. La verdad que... ¿Cuánto costaba tu beso? Tengo que... Tengo que hacer más enlaces con ustedes. Tengo que hacer más enlaces con ustedes, por favor. De todas maneras, quiero saber precios, por favor. Quiero... Qué bello. No, estuvo peinándose hace ratito. No sé lo... A ver. Mira. Qué lindo. Por favor, vean. Más que hablemos de precios, miren esta belleza. Lo estoy disfrutando tanto. No sé si se ve en realidad cómo es, en vivo y en directo, pero es una... Mira, me he subido hasta aquí, mira. Me he subido aquí para que puedan ver. Por Dios. Y apreciar la vista. No, no, qué hora. ¿Qué hora es por allá, Sheila, en este momento? Espectacular, don Don. Bueno, Sheila... Son como las... Más de las ocho... Más de las ocho de la noche. Son más de las ocho de la noche, hijita. Te veo muy desabrigada para la hora. Podrías resfriarte. Dime una cosa, una cosita. Hace un calor increíble. Ahora solo, si yo quisiera darme un paseíto en el botecito por el río Danubio, ¿cuánto cuesta por persona solo para estar al tanto? Mira, le puedes escribir por inbox al chango, al changuito y este... ¿Cuánto cuesta? Díselo tú. Sheila, pero ese paseo incluye algún aperitivo, un cóctel, algún trago... ¿Tel, algunos bocaditos, buffet? Sí, vamos a ir a cenar. Sheila, cena también incluye, creo. Este... Y, pues, no. Es la primera vez que estoy yo paseando en algo así. Así que ya ahí les voy mostrando un videíto, los voy a compartir para que las personas que puedan venir. Sí, porque me ha tocado varios peruanos. Ya hasta el día... O sea, los días que estoy aquí he conocido peruanos. Entonces, quiere decir que peruanos sí vienen también para aquí a... A Hungría. Entonces, a los que quieran venir más adelante y quieran darse un viajecito, pues voy a compartir los datos. Acabo de averiguar. Porque aquí, Ángelia, te va a echar. Definitivamente, ¿cuánto cuesta ese paseíto por el río Danubio del bote? Mira, más o menos ese paseíto está como cinco mil euros. ¡Cinco mil euros! Y eso es un aproximado. O sea, ese es el precio por persona. Y yo para el río Nanay pagué 25 soles. Y el pequepeque. Y todavía renegué. A ver, a ver. Sheila, escúchame. Tiene... Una preguntita. Veo que estás en Hungría. ¿Hasta cuándo te quedas ahí? Y si de ahí va a otros sitios también por Europa, ¿no? Que va a hacer un tour, ahí unas paradas. Sí. Vamos a hacer... Sí, sí, sí. Y... Uy, se confió. Pero ya no quiere hablar después. Hasta mañana. Tengo recorrido a Viena. Ya. Y después... Nos vamos a Viena. Después, este... A Viena. Yo tengo una pregunta para Ángela. ¿Cómo hace Sheila con todos sus outfits? Porque me imagino, en un día, ella tiene la agenda completa. Tiene una cena. Tiene un almuerzo. Tiene algún evento. No. ¿Cuántos outfits tienes al día para cada uno de tus eventos? Estuvimos hablando hace rato, y estaba en la peluquería, y yo le digo, oye, más o menos, porque ¿cuánto cuesta no arreglarse? 100 euros nada más el peinado. ¿100 euros el peinado? 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 Ay, yo llevo mi plancha que me cuesta... O sea, que no repito. No, no. Es súper caro. La verdad que... Es súper caro. Es repetido, es repetido. Ha repetido vestidos. Es impresionante. Sheila. Sheila, y en cuanto a la pregunta de Maju, por favor, ¿cuántas veces te cambias al día? ¿Cuántos outfits tienes por día? Dime la verdad. Mira, fuimos a la fórmula, en realidad estos días no paramos, nos levantamos súper temprano, este, vamos a la fórmula uno, termina la fórmula uno, vamos a cenar, desde la cena, pues hay otro, no sé, otro evento. Ya. Y así estamos. Estoy, de verdad que... Pero ¿cuántas veces te cambias? Trato de seguir el ritmo de los chicos. Por lo menos unas tres. ¡Ah! ¡Tres veces! ¡Tres veces Maju! Te lo juro. ¿Y cómo haces? Tienes un camper, un camper que se va por todos lados. Mira ese vestido. Ya tenemos Maju, ya tenemos la información de lo que cuesta este vestido. Vamos a ver el monto y la marca. 3, 2, 1, vamos. ¡Por Dios! A ver. Este es el vestido que... Vienen que bello. Sí, ese es el vestido que usó en Philip Blaine. ¿En dónde? Para el desfile de Philip Blaine. Sí, sí, sí. ¿Y cuánto te costó Sheila? Ese vestido lo vi como 6 mil euros. Sí. ¡Seis 1000 euros, por Dios! No, no,pertencode. Espérate, sole el vestido, creo. ¡Ay, pero qué lindo que le queda! Y los zapatos. No, si cuesta się cuesta. No, los zapatos no pregunte por qué son Hermes. No. ¡Ay, no! Un poquito. Un poquito, Carla. Es hay más de 20 mil soles. 6 mil euros. Además, 6000 euros. Y... 24 años. ¿Y cuánto te costó esos zapatos? los zapatos también súper bonitos o sea que ella tiene en este momento más de 30.000 soles puesto encima a ver mi vestido cuánto cuesta por favor es dos por uno dice esa era la oferta de fiesta y 58 soles está lindo tu vestido tula no es maravilloso amiga es que tengo que salir a la tula habría que abrirte por favor estamos hablando de vestidos de 5000 euros para arriba de 10.000 euros para arriba tú la por favor está la etiqueta por favor a ver a sólo 99 con 90 mi vestido cuesta 90 pero con todo rata está claro pero con todo respeto aquí le importa cuánto cuesta tu vestido estamos hablando del vestido de shayla estamos hablando de los lujos de shayla tula mira el panorama mire ese pues dime qué cosa vemos detrás de ti qué imagen es la que estamos viendo detrás de ti por favor comenta me comentar me voy a llorar y encima es casi un poco a llorar coméntame qué es lo que estamos viendo detrás de ti que se ve tan hermoso shayla sí que saber venga 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 vamos a preguntar la no prestó la niña como éste con ustedes no puedo escuchar bien pero pero acá tengo mi guía personal amor explícales que hay aquí puedes decirme y luego en su guía pero amor por favor no está traductora escucha o no 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 escucha con el micro hable fuerte con el micro porque no se escucha ahí está ahí sí hay hola a ver hablado hello we we want to know we want to know about the view we want to know about the view y yes the view so we are very close the properly the power Y que es solamente para gente exclusiva Yo entiendo Si yo no supiera, pensaría que sería el Real Felipe ¿Se escuchó bien? No, no le escuchamos bien, Sheila Pero en todo caso, si te ha podido decir a ti Que podemos ver algo, algo para conocer Ahí está, miren Atrás está el castillo Acá está el puente Es una belleza, realmente Imagínense la paz que se debe sentir en ese lugar Y una belleza, pero ella no sabe dónde está Hay que comprarle wifi al bote Yo también estoy preguntando Sí, acá le falta un poquito de wifi Algo tenía que fallar Pero no, pues acá estoy disfrutando De verdad que las personas que puedan venir Que puedan venir y conocer La verdad que es muy bonito, se los recomiendo Y les voy a compartir historias Así que las van a ver en Instagram A ver, síganme para ver esta historia Está súper linda Bueno, Sheila Rojas se ha convertido en nuestra reportera viajera En boca de todos Internacional De aquí se va a Viena Luego se va a España O sea, va a seguir recorriendo el viejo continente Estamos felices por ti, mi querida Sheila Tiene salud, dinero, amor Por Dios Amor Todo, todo lo tiene completo Gracias Muy bien Gracias, gracias Y pues nada Un besito para ustedes De más de un beso Siempre ahí estoy pendiente De lo que sale en el programa Y pues ahí les voy a mandar más videitos Para que los tengan también ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!